Buenos Aires Bajo el sol de otro cielo Cuanto lloró mi corazón Entornando tu nostálgica canción Canción malheva, canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas que vive que perduras Canción malheva, lamento de calvura Sonrisa de esperanza, sollozo de canción Este es el tango, canción de Buenos Aires Nacido en el suburbio, que hoy reina en todo el mundo Este es el tango, que llegó muy profundo Clavado en lo más hondo, derrió su corazón Buenos Aires, donde el tango nació Tierra mía, querida Yo quisiera poderte ofrendar Toda mi alma y mi calidad Y le pido a mi destino el favor De que al fin de mi vida Oiga el choral, de un banderío Entornando tu nostálgica canción Canción malheva, canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas que vive que perduras Canción malheva, lamento de amargura Sonrisa de esperanza, sollozo de coro Este es el tango, canción de Buenos Aires Nacido en el suburbio, que hoy reina en todo el mundo Este es el tango, que llegó muy profundo Clavado en lo más hondo, derrió su corazón Bueno ya